Color canela ¿Dónde estará mi amor, mi palomita linda flor? ¿En qué brazos estará mi capudito de algodón? Color canela su piel, sus ojos llenos de calor Quiero expresarle mi canto, pedacito de algodón Sé que algún día vendrás, me lo dice el corazón A pesar de los pesares, mañana el sol saldrá a brillar Entonces paloma mía, volaremos juntos los dos En busca de la esperanza, debo yo ver, ven a curar ¿Dónde estará mi palomita linda? ¿Dónde estará mi palomita? ¿Dónde estará mi mamán? ¿Dónde estará mi palomita? Y con bollitos mafiñavi Sé que algún día vendrás, me lo dice el corazón A pesar de los pesares, mañana el sol saldrá a brillar Entonces paloma mía, volaremos juntos los dos En busca de la esperanza, robollo verde natural Tijita y palomita, tijita, espalpastijita y mamanta Tocacú y con bollitos mafiñavi Tijita y palomita, tijita, espalpastijita y mamanta Tocacú y con bollitos mafiñavi Tocacú y con bollitos mafiñavi Tocacú y con bollitos mafiñavi Tocacú y con bollitos mafiñavi